Alex Paredes Rolando Carvajal Darío Alquímico Arriba Huari Santiago Pinedo Rosales Desde Ancash Corongo Ángel González de Letingo María Cuidado que entra cuando tú sales, ¿ah? De la plaza de Guarán Blanco se ve el huáscará De la plaza de Guarán Blanco se ve el huáscará Ay, quisiera llegar A llorar mi soledad Ay, quisiera llegar A llorar mi soledad Y nos vamos a Ancash, Guarás Arriba El paisaje es más bonito Cerro de Huáscarán Arriba nevado de Huáscarán, Guarás ¿Cuántos guaracinos? A ver Norma Lázaro Jesús Gamarra Ríos Desde Recuay, Ancash, aludos Muchas gracias, Jesús Gamarra Ríos Salomé Ortiz De la plaza de Guarán Blanco se ve el huáscará De la plaza de Guarán Blanco se ve el huáscará Blanco se ve el huáscará Ay, quisiera llegar A llorar mi soledad Blanco se ve el huáscará Ay, quisiera llegar A llorar mi soledad Blanco se ve el huáscará Levántate, vámonos por el camino roto Si es que nos juran matar Que nos maten a flotos Levántate, vámonos Por el camino roto Si es que nos juran matar Que nos maten a flotos ¡Vamos! Saludes de Roma, Italia A las paredes, Mendoza Elviter, Gaspar, Hernández Saludos a la familia de Cajamarca Gaspar, ¡vamos, vamos! Rubén Cuando cambiemos de nosotros te complacemos Rubén Acero, gracias Saludos a la familia Príncipe Cruz, Guadujo, Guamachuco Guacrachuco Eso Víctor Cumbura Saludos de Guacabelica, Tayacaja Eso ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Y qué bonito, señores! ¡Ay, ay, ay! Báilalo Gózalo Disfruta, disfruta de esta transmisión, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, dicho! Creo que se pone nervioso, ¿eh? No creo, no creo ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Seguimos, 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 seguimos ¡Seguimos! ¡Alfredo Bestia! ¡Arriba, arriba! ¡Apurima! 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 Campo a Baldeón Y nos vamos a Trujillo Todos los amigos del norte ¡Ay, ay, ay! Cholito Mañoso Tenías cara de tanto Cara de tonto Cara de bueno ¿Y cómo le decimos? Cuando yo te conocí Cholito Mañoso Tenías cara de tonto Cara de humilde Sin saber que tú tenías Malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi pintarillito Cuando yo te conocí Cholito Mañoso Tenías cara de tonto Cara de humilde Sin saber que tú tenías Malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi pintarillito Por esta pinta que tengo Todos me admiran Por este cuerpo que tengo Todos me quieren robar Para robarme Cholito Va a ser muy difícil Porque yo soy cara de tonto Que rompo costillas Así que ya sabes Cholito Mañoso Compórtate, compórtate Que nada te cuesta Seguimos señores Vamos Alfonso Gutiérrez Así es para todos los mañucos Walter Soto Pecho Arriba Juan Caio Cuando yo te conocí Cholito Mañoso Tenías cara de tonto Para de humilde Sin saber que tú tenías Malas intenciones Te entregué mi amor sincero Mi pintarillito Por esta pinta que tengo Todos me admiran Por este cuerpo que tengo Todos me quieren robar Para robarme Cholito Va a ser muy difícil Porque yo soy cara de tonto Que rompo costillas San Juan tuvo mujer San Pedro se lo quitó Si hasta los santos se quitan Como no he de quitarlo yo San Juan tuvo mujer San Pedro se lo quitó Si hasta los santos se quitan Como no he de quitarlo yo Si o no Efraín a par con Ticla Ticla Arriba, arriba La familia Desde el Icai Ticla Ticla Vamos Yo no voy a necesitar Libre y solterito Con 25 años Ah, Nemesio Solterito Maduro ¿Por qué será? A ver, mi niño Ayuda, ayuda ¿Cuál será tu defecto, amigo? Nemesio Calizaya Saluda para Enrique Desde Iguanco Enrique Cámara Casimiro Vamos, vamos ¿Cómo le decimos? Aunque tu cariño No es para mí Aunque tu sonrisa No hay de gozar En la hermosa novela De nuestro amor Solo la muerte Lo borrará Aunque tu cariño No es para mí Aunque tu sonrisa No hay de gozar En la hermosa novela De nuestro amor Solo la muerte Lo borrará Filmaciones Ayasi Desde Juliaca Garay Mara Octavio Saludos Desde Lima Huachipa La familia Garay Y son Qué bonito Vamos Y cómo se mueven las mujeres A ver Mi nicho no se mueve Mi nicho no se mueve Está quietito Nada más Vamos Saludos Sí, sí, sí Saludos 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 Primo Ministro del Arma Te voy a ravanecita Gracias Juan Carlos Córdoba Desde Piura Saludos Saludos Para Simplisa Producciones Vamos Por Huacho Saludos Saludos Simplisa Producciones Vamos José Castillo Saludos Desde El Salvador Vamos ¡Qué bonito! Eso, eso ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Edelmira! ¡Saludos, saludos desde Huánuco! Huánuco, 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 Huánuco Tierra de Mujeres Fieles, Hombre Fieles, dice ¿Cómo será la realidad? ¡Vamos! ¡Elias Ardenco! Gracias, Huánuco, Soto Pecho Elber Carraco Cruz, gracias, Elber Carrasco, Empiura Gracias, amigo Merchon ¡Ay, Vizcachita, Vizcachita! Sílvame, sílvame tempranito A las cuatro de la mañana, por favor Que me hago tarde, me hago tarde Gracias, Buenacita, dice nuestro amigo Destiniza Producciones Pizcachita, ya, Pizcachita Pizcachita de las alturas Sílvame, sílvame, Pizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de altas lunas No me mojes tu cuerpo entero No tengo ropa para cambiarte No tengo a nadie que me abrigue ¡Qué lindo! Sílvame, sílvame tempranito, Vizcachita Josécita Paredes, gracias Saludos desde las islas de Galápagos Muchas gracias Pizcachita, ya, Pizcachita Pizcachita de las alturas Sílvame, sílvame, Pizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de altas lunas No me mojes tu cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que me abrigue ¡Vamos! Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pecho Siempre te llevaré Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pecho Siempre te llevaré Viste tú, siempre serás Gracias Mamita linda María Pula flores El amor más puro y sincero ¡Vamos! ¡Vamos! En vano te escapas Por justo te vas Te vas porque quieres Porque yo no te voté Porque yo no te voté ¡Vamos! Mike Ríos, Cris, saludos a todos Por tu cumpleaños Gracias, amigos ¡Vamos! Rey Acuña Desde Pambamarca La familia Suárez Walter Soto Darío Guayanay Gracias Luis Pulca Arriba San Marcos Arriba San Marcos Y qué bonito Caracinita soy Bien alegre soy Amorosa soy Bonita para querer Caracinita soy Caracinita soy Bien alegre soy Amorosa soy Bonita para querer Ay, 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 qué bonito A ver ¡Vamos! Elías y barro rojo Espadilla Qué bonito, qué bonito ¡Vamos, vamos! Rodilicita papita Saludos para la familia Papa Marrepet ¡Listo! ¡Vamos! Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres ¿Y cómo le decimos a Dimencio? Qué bonito zapato Te has puesto Qué bonita camisa Te has puesto Seguramente te ha costado Una noche mover la cintura Qué bonito zapato Te has puesto Qué bonita camisa Te has puesto Seguramente te ha costado Una noche mover la cintura Gracias, Alfonso Gutiérrez Dale, dale La fiesta ya es famosa Dice ¡Vamos, vamos! Saludos, Alfonso Ramos Desde Moquegua, Perú Qué lindo nuestro Perú González, González La familia González Reyes Nos vamos a Huánuco Todas las calles Chacos ¡Vamos! Arriba, arriba La alegría, señores Porque la alegría No se debe apagar nunca Por más triste que estés Siempre Sea alegre Sorríe Porque con la preocupación De los pensamientos No se arregla nada No se arregla nada No se arregla nada No se arregla nada No se arregla nada